Por un lado es totalmente falso que a la Junta de Andalucía al día de hoy le deba un solo euro del año 2012 al Patronato Municipal de Bienestar Social. Eso esta señora debería de saberlo y si no lo sabe debería de haberlo preguntado antes de vertir sobre la Junta de Andalucía semejantes falsedades. Yo comprendo que estamos ya en campaña electoral casi de la europea y tienen que empezar por un lado a mentir como están mintiendo actualmente diciendo que ya la recuperación económica va sobre la rueda, cuando ayer salía la EPA desmintiendo totalmente lo que estaban diciendo y tienen que salir, bueno, pues criticando a la Junta de Andalucía y poniéndola verde. Los recortes, que lo tenga la gente claro, los recortes vienen de arriba y de arriba es de los ministerios, del Gobierno de España. El Gobierno de España recorta a las comunidades autónomas y automáticamente las comunidades autónomas no tienen más remedio que recortar, porque les recortan a ellos. Porque hace tres años eran más de 700 millones de euros lo que venía desde el Estado a la Junta de Andalucía para políticas de empleo, que al día de hoy son 270 millones. Evidentemente, si a la Junta de Andalucía les recortan, no tienen más remedio que aplicar esos recortes, porque el dinero, les puedo demostrar, que ni se crea ni se destruye. Simplemente no está. Decir que el Patronato Municipal de Bienestar Social está en quiebra técnica, aparte de ofensivo, me parece arriesgado. Con unos datos, además, del año 2012. Si en el año 2012 el Patronato Municipal de Bienestar Social estuvo en quiebra técnica, ¿me quieren ustedes decir cómo es posible que en el año 2014 siga funcionando? O sea, no se puede mentir, no se puede secar los datos, no se puede hacer una mala interpretación de los datos de intervención, no se puede decir que estamos disfrazando las cifras. Mire usted, este concejal, este equipo de gobierno no disfraza las cifras. Las cifras las da la tesorería del ayuntamiento y la intervención municipal. Ni las da el alcalde ni las da este concejal. Por lo tanto, ni maquillamos ni disfrazamos ninguna cifra. A ver si se entera la señora Prieto. Y ya les digo, si no lo sabe, si lo desconoce, porque viene aquí un par de ratos, pues lo que tiene que hacer es preguntar. Que no este concejal, sino los técnicos municipales, la sacarán de duda. Y así nos generará más dudas a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.